Bueno pues seguimos en Battlefield Hardline, seguimos aquí donde dejamos el anterior vídeo, episodio 8, territorio soberano Vamos allá, a ver que nos cuentan Gracias al teléfono de Kai, rastrear el trayecto del dinero a su destino debería ser relativamente fácil Aunque llegar hasta él, será otro cantar Vamos allá Anteriormente en Hardline... ¿Anteriormente en Hardline? Eh, se te ha pillado tú De policías, contratistas militares y patrullas fronterizas Si nos pagáis, tendréis acceso a dicha red Si metemos el móvil en uno de los maletines, podremos rastrearlo ¿Quieres sobar el dinero sucio de dos antes de que lo blanquee? Suena divertido, pero es cosa tuya Puede que el hombre que se cargó a Khan fuera un viejo amigo mío ¿Y ya está esto? Me imaginé que necesitarías una mano Vale, pues acordáis de todo, ¿no? ¿Eh? ¿Habéis visto las noticias? ¿Qué? ¿La de Raúl? Parece que habéis provocado daños por valor de tres millones Si es que vive en una casa de cristal ¡Sí, señor! ¡Esto te va a gustar! ¡Bam! ¿Qué es eso? Donde Dows guarda su dinero sucio ¿Ha funcionado tu plan de rastreo? Justo aquí Aquí es donde acabó el teléfono de Kai La central de la empresa de Dows El sitio es una pasada Ascensores privados, ventanas blindadas Un momento, conozco ese edificio Está en calle Fostera, a las afueras de Miami ¿Y esto? Es un pedido de hace seis meses para instalar una reserva blindada en el ático Vale, cuéntamelo todo Puerta de acero de 30 centímetros con combinación y sello magnético Así que lo volaremos No, la cantidad de explosivos que haría falta derrumbaría el edificio Así que no lo volaremos O sí Antes quedaba con unos tíos que tenían un marcador automático Es como un robot que abre cajas fuertes Lo llamaban el bestia Vamos, que el trasto es rápido, tío Podía con cualquier combinación Llámalos, se lo cogeremos prestado Ya está hecho Solo hay que recogerlo Vale Vaya sitio para guardar un robot abre cajas ¿Y antes vivías aquí? Sí Cuando dejé el ejército estaba jodido Hice una amiga por aquí Y me quedé una temporada Mejor no preguntar, ¿no? Ja, que risa ¿Qué hacías en el ejército? Analista de información Un buen uso de tu talento, ¿eh? Intenta conseguir un buen trabajo en época de crisis Con una baja de sonrosa en tu currículo Es una historia muy nada De sartén ¿Hace cuánto? En teoría sigo desaparecido ¿Y tú qué me cuentas? ¿Cuál es tu historia? ¡Oh! ¡Darkus Ball! ¡Eh! A veces una nueva rubia ¿Qué? Y tú estás un poco... Te veo bien Un poco buena, ¿no? Está Si no estuviera llena de polvo Necesitaría protección factor 5800 Oh, oh, lo siento Quizás no que parezca un muñeco, tío Joder, hola Hola, soy Nick Hola, señor Nick Tienes buen aspecto Muy bueno Gracias ¿Tienes el aparato para abrir cajas o no? No Tenemos que ir al complejo a recogerlo Oh, el complejo Creía que ibas a... ¿Tu padre estará allí? Ay, Dios La verdad es que ya no está enfadado contigo ¿En serio? O sea, no es que vaya a descortar una botella de champán cuando te vea, pero... Entonces supongo que vamos a ir a recogerlo ¿Chicos? ¿Queréis conducir? Claro ¿Por qué no? Ah, señor Vale Aún ¿Qué has hecho todo este tiempo? Lo de siempre ¿En casa o fuera? ¡Qué falsa, tío! ¿A dónde te voy? Sigue la carretera, te diré cuándo girar ¡Vámonos! ¿Y dime, te gusta tu trabajo? Me gusta el dinero ¿Qué es esto? ¿A qué te dedicas, Nick? ¡Qué un ciervo tú, ahí, la carretera! Ah, chicos traviesos, qué emoción ¿Cómo está tu padre? ¿Todavía tiene esa puta arma? ¡Marcus! No eres el ombligo del mundo, lo has superado Tengo que saber qué pasó entre vosotros Bueno, la verdad... Marcus y yo estábamos enamorados Y a mi padre no le gusta Me puedo imaginar por qué Y cuando Marcus se fue de nuestra comunidad Intentó... Irme contigo Secuestrarme, dijo mi padre Que fue algo tan romántico Pero que a mi padre no le gustó mucho ¿Cree? Enséñale tu pulsera Ah GPS Coño que me caigo Así siempre sabe dónde estoy Tiene un GPS, tronco Sí Pues nada, eh Cuando tú digas Pedazo de escenario, tío Para un shooter O sea, que tienen aquí ligada Tú fíjate Una calabana ¿Para dónde vamos? Madre mía Estaba en el equipo SIL-6 Ah, no estaba en el equipo SIL-6 Y por problemas con la tiranía comunista del gobierno estadounidense Fundó una comunidad de patriotas con las mismas ideas Patriotas ¿Y están armados? Hasta los dientes Nick, tranquilo Conozco a esta gente Son sobre todo hippies Todos los hippies que conocías se han ido ¿Qué? ¿A dónde? Sí Se han ido Ah, hay que entrar por aquí No El meso es el camino de tierra Todo recto ¡Ey! Mira qué maja ella Camino de tierra Todo recto Coño, que me he salido Ya hemos llegado Aquí gente muy chaval Verás Vaya, vaya Marcus Boone El hijo pródigo Hola, señor Harper Gracias por recibirnos Es lo mínimo que podía hacer Y tú debes de ser Nick Boomer dice que tienes una máquina capaz de abrir al oveste a cualquier combinación Así es, Nick Solo hay que darle un poco de tiempo Nick Mendoza, ¿verdad? Esto se pone serio Mi padre escucha todas mis llamadas Sí Mucha gente quiere hablar contigo, Mendoza Incluido un tío de Los Ángeles llamado Stornar Que dijo que pagaría 250 de los grandes por ti, Pivo Está de camino Perdón, Marcos Chicos, ¿qué os parece si acompañamos al señor Mendoza y a Marcos? A la suite presidencial Espera, dijiste que solo Nick Marcos no es bienvenido aquí Nunca lo ha sido Oh, cariño, lo siento Separadla de ese capullo, vomito Y Marcos, dejémoslo claro La raza no tiene nada que ver No me gustas por un asunto personal Hijoputa Bueno, me la han liado él Me la ha liado ella, más bien Pues nada Tengo noticias más o menos buenas ¿En serio? ¿De dónde has sacado eso? Dun me lo dio al abrazarme Dun, la que nos la jugó Dun, te la jugó a ti En realidad, es buena gente Seguro Sí, ¿pero dónde vas así, esposa? Bien, quédate detrás de mí Sí, adelante Vamos, que todo era Era parte del plan ¿Y aquí qué pasa? ¿En la oscuridad más absoluta no hay nada? Vale Eh, hay que buscar cómo salir de aquí Yo no pienso discutir Por cierto, ¿qué coño es este sitio? Un saludo de misiles Desmantelado a principios de los 90 Lo usaban para montar fiestas Ah Dime que Albert no tiene un arma nuclear No tienen un arma nuclear Que yo sepa Se supone que podré dar hostias Este tío Eh Vaya hombre Precisamente me quedo sin mando Vale, seguimos Precisamente Que voy a decir Que de cucas Que son todo planas tío Bueno, se le ven los piecencillos Que voy a decir Me ha echado de la iluminación tío Esta iluminación plana tío Que me meto yo por cualquier Sitio, mira aquí La iluminación Me meto Y no tengo sombra ninguna tío Bienvenidos a pli4 Joder Ah, es bien Ah Bueno, puedo salir por allí Para aquí no hay ningún arma No puedo Pegar a este asignado con los dos brazos Madre tío Pásito guarro tú La turbo guía No tienen nada No andamos a ningún lado Vámonos No empujes Vale, por aquí Vale, una escompaña de salida ¿Dónde? Madre mía Aquí Bichos y mierda Toda la que quieras Tú ¡Zasca! Ah, vale Que la hago Vaya policía Tú matando a la gente A tú No te resistas Casteo Ya Mierda 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 11 11 Vale Venga Busquemos esa escotilla Y para atrás me quedaba la ganada de saber que había, pero bueno Esto es grande No puedo correr O sea, he cogido pistola, pero ¿de dónde he cogido las esposas? Ya tengo esposas, tú, para restar Pues nada Pues muy bien No hay nada Qué guapo, tío Detención He conseguido esposas Esto es una Despensa Y no hay nada Pues nada No se puede interactuar Absolutamente en nada Con los escenarios Eh, ahí hay gente Mmm, interesante No hay nada Hay otro para reducir Bueno, reducir Detener Porque de repente El cabrón es un sabelotodo No me puedo creer que antes dejaseis que basura como esa viviera por aquí Puto Claro Y además había mexicanos, hippies y un tío que no sé qué cojones era En cuanto Tony se hizo cargo, las cosas cambiaron enseguida Eh, alucina El mexicano Era policía Colega Últimamente hay mucha policía por aquí Bueno Pues ya no es policía Tony dice que se escapó de la cárcel hace un par de días ¿Y quién es el que pasa? ¡BALOS ARRIBA! ¡BALOS BAJES! ¿Cómo cojones saliste? Se supone que gritas ¡BALOS ARRIBA! Y están los otros ahí en la estrada al lado y no se enteran Tendría que fuesen tan caros Alguien debería echar un vistazo a esos capullos Tengo que ir allí, ¿no? Se supone Para no darles nada de beber Vale tú, dos laboratorios de coca ¿Y aquí qué hago? ¡No te muevas! ¡No dispares, colega! Y aquí antes funcionó No se enteran tú los otros ¡Quieto ahí! ¡Eh! ¡Se lo pudo! ¡Joder! ¡Oh, ya ha saliado! ¡Oh, ya ha saliado! ¡Ya ha saliado! ¡Joder, macho! No aguanto ni un puto tiro, tío No está hecho, joder, de luego para disparar Pero, joder, macho Es que Es que no aguanta nada Y ahí, claro A ver cómo lo hace Porque ahí están los tres juntos ¿Dónde estamos? Aquí no vale ¿Qué hemos dicho? Que no había nada Para aquí es otra vez Nunca me ha caído bien ese marco Si el cabrón es un sabelón todo ¿Cosas que te digo? No me puedo creer que antes dejas que basura Como esa viviera por aquí ¡Joder! ¡Levanta las manos! ¡Y no las bajes! Te tengo a este Pero mola, tío Ser policía así mola mazo Porque entras Tengo ocho balas Pero da igual ¡Oigo! Que no me había dado cuenta que estaba aquí Pensaba que era mi compi Y aquí mola porque entras y haces ¡Ha llegado la novedad! A tomar por culo ¡Hala! Por si acaso ¡Oh, tía! Una postre tiene aquí A ver Vamos a pintarle El vello ¡Adiós! A tomar por culo el postre ¡Ah! Mira Podría haberle pegado un pepino aquí A una Bombona esta Se supone que ha pegado Tiros aquí Pero no se ha enterado a nadie Esto me tengo que coger Eh, uno de estos idiotas Tenía mi escáner Eh, hay una escalera Es nuestra salida Sí ¡Coño! ¡Ahí va, chaval! Que estaba de camuflaje Tú, que no le veía ¡Ja, ja! Te lo juro No lo había visto, tío ¡Hostia puta! Te hago en la puta Ventajas de ser negros Tienes la oscuridad ¡Qué grande! Joder, me joda a mí y todo Tenemos que recuperar nuestras cosas ¿Qué? ¿Estás loco? ¡Tenemos que salir de aquí! Mira Si caen en manos de Stoddart El rastro llevará a Kai y Tyson No podemos correr ese riesgo ¡Mierda! Vale ¿Y cómo quieres hacerlo? Albert Tiene a muchos tíos ahí abajo Parece que hay un sitio Para escalar a la izquierda Vale O... Espera Podríamos pasar por debajo De esa valla de la derecha Sí O podemos lanzarnos de cabeza ¿Qué? Si crees que estás listo Tío, tú primero Y de detrás de ti Lo que imaginaba Puedo hacerlo de tres formas distintas Venga Vámonos Ahora es que maten a este merdo Lo percibo Neck Ve a esa cámara Para el igual que podíamos escalar Ha dicho Como mola, tío El desierto Tanto escenario, tío Para pegarte tiros No, es que en el punto central Por aquí no podía pasar Hay una radio Venga Escucha, intentaré contactar con tú Joder ¿No tienes más amigos? Aquí no Y deteniéndolos Deteniéndolos todos Va a ser una locura, ¿no? ¿Qué ha escuchado? Escucha Fin de semana pasado Veinte camaradas rusos Quieto No te muevas Eh, eh Ya Ya me han visto Ya me han visto Mueve 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 Ya está Porque no es que vaya A lo bestia He intentado Pero es que no sé Quien me ha pillado Otra vez Ahora estoy por entrar Por aquí Tengo que estar lejos Se supone que tienes que ir teniéndolas uno a uno Coño, un flamenco Como mola ¡Alguien lo ha hecho! ¡Uh! No he visto el milagro Vale, acampamiento Que se tiene aquí montado con armas Y todo De aquí ¿Qué pasa? Que no hay ley No viene la policía Escucha esto Escucha Es que te ven, tío Es que te ven, tío Es que te ven, tío Hay una radio Escucha, intentaré contactar con Dulce ¡No te muevas! ¿No tienes más amigos? Es complicado esto, macho Se supone que tiene una forma de atraerlos No me han pillado De ahí así salir de ahí es imposible Hay un montón, tío No sé cómo hacerlo Para que no te pilles Es que hay un montón Hay un huevo Puede detener a dos Pero es que te ve un tercero siempre Está súper complicado, joder Claro, el juego no está hecho para que dispares Evidentemente O sea, lo que dije yo En otros capítulos Que tienes un arsenal de armas Impresionante O sea, tienes escopetas Fusiles de asalto Francotirador Vamos, solo falta la ballesta Y el RPG Y no valen para nada O sea, son para el multijugador Porque no están hechos para la campaña O sea, ¿por qué no los usas? Claro, se supone que a lo mejor tienes que ir esquivando gente Pero Escucha esto Escucha ¡Quieto! ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Esto me queda de ahí! Vamos a pillar otro En verdad estoy ahí para dispararle Pero Le suelo la puede y se te pone a disparar Ya da, este tío Está allí Se está liando la de Dios Se está liando la de Dios Ahí va ese tú Traspaseando la valla ¡Pum! ¡No, gobierno! ¡Que vada el cabrón! ¡Esperas! ¡Por detrás! ¡Joder! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué puta mierda! ¡Es que ya! ¡Buah! A ver cómo lo hago, tío ¿Cómo el coño lo hago, coño? Es que puedo entrar a la bestia Me cubre aquí A ver si paso de ese Alguien lo ha hecho Es que me ve alguien seguro siempre Me ven Me ven Voy a entrar a la bestia ¿Qué diablos está haciendo? ¡Ah, Dios! Te han despellejado una liebre Un perro Seguro Ni un paso más Ni un paso más ¡Ey! ¡Habéis buscarlo por aquí! ¡Hijo puta! ¡Van aquí! ¡Levanta las manos! ¡Qué asco de zona, tío! ¡De verdad! ¡Qué puta mierda de zona, tío! O sea, estoy No sé si Liarme a tíos A tomar por culo ¡Qué pena no tener granadas, tío! ¿Sabes qué te digo? Que le den por culo De temer a nadie ¡Habéis! ¡Hala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué mierda es esta? Que estoy aquí cubierto Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Encima tienen alarma Y todo en el campamento Aquí están los perros O las liebres de gollar No sé qué es eso Parece el duro Bueno, 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 bueno Pero las que te dan por todos lados Joder, ¿no tienes más amigos? Madre mía la que se ha liado, tú Madre, madre, madre Madre, madre 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 mía cuantaba la resistencia ¿Qué es lo que hay aquí, chavales? ¡Oh, mierda, que explota! Bueno, 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 bueno Pero ¿qué es esto, chaval? Salía el vignan aquí ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, no, no! ¡Maldita sea! ¡Disparadle! ¡Por aquí! ¡Hijo de perra! ¡Hala! ¡Tomad por culo! A ver, habrá alguna pistolilla por aquí. ¡Ah, este es el...! ¡Son libres, tío, de Goyas! A ver cómo se escaneaba con R1. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Laboratorio de droga! Vale, a ver. ¡Más pruebas, va! ¡No, eso revienta! ¡Aquí hay eso! ¡Ah, son armas! ¡Para elegir armas! ¡La escopeta me mola! ¿Dónde me marca esto? ¡Me marca aquí dentro! ¿Una UCI? ¡Ah, sí, marca aquí arriba! ¡Aquí arriba es! ¡No! ¡Esa no hay cobaltura! Si no, tengo que seguir... ¿Otra vez para atrás? ¡Aquí me ha dejado algo! ¡Esa no hay cobaltura! ¿Para 잠깐만 a la escuela?